¡Sacándola del parque diario! ¡El que no falla! ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. ¡Ya conoce su nombre! ¡De pie para recibir a... ¡Papán ustedes! ¿Cuál es su nombre? ¡El Nahüero! Good morning, Erbis. Saludos, muchachos. Sin duda alguna, de que cuando tú logras salir, uno siempre vive cuestionando y analizando el comportamiento del dominicano, pero mucho más principalmente cuando tú puedes salir a Latinoamérica o a los Estados Unidos, que tú ves a otras personas. Partiendo de esto y de la experiencia y de lo que hemos leído y hemos visto, yo les traje a ustedes algunas preguntas existenciales solo para RD. ¿Cómo? De esas preguntas que tú las tienes, que tú te vas al infinito, porque tú dices, si yo viviera en otro sitio, yo no me hiciera esta pregunta. Que total, tampoco tienes respuesta. Porque por ejemplo... Son preguntas mal capaí. Son preguntas mal capaí. Claro. Exacto, que tú vas a Peruvia y ya tú no te vas a hacer esa pregunta. Son locales, son endémicas. Por ejemplo, preguntas existenciales que solo existen para la República Dominicana. Si te dejan pasar una extensión para un abanico, ¿por qué conectas una nevera? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Cómo es? ¿Cómo es? Espérate, espérate, Dios mío, espérate. ¿Cómo es? Boli. ¿Cómo es lo de pasar la extensión? Boli, a nadie que no tenga niños pequeños le daña la luz. Por ejemplo, tú tienes que tener un niño pequeño para tú ir donde la vecina porque se le excusa. Porque el vecino no te va a pasar la luz a un adulto. Tú le dices, vecino, mire, se me fue la luz y ahí tengo el niño cogiendo candela. Usted me puede pasar esta extensión para yo conectar el abanico. El vecino sabe lo que es un abanico. Le pasa la extensión, conecta el abanico, él siente un chin, pero ¿qué hace el infractor, el ladrodazo? ¿Qué tiene un plan maquiavélico? ¿Cómo que dice el niño? ¡La concupiscencia! Exacto. La concupiscencia. Conecta el abanico normal, la casa sigue oscura y la madre y el padre de ese niño lo que le están dando es un tiempo de hora y media al vecino para que se duerma. ¡Oh, my God! ¿Para qué? ¿Para qué? Para conectar la nevera. ¡Ah! El vecino se duerme, pero cuando conecta esa nevera, eso es un bajón tan grande. Muchachos. Y él mismo dice, seanme sinceros, muy feliz que ustedes le pegaron. ¡Que lo abanico en todos los segundos! Que el abanico es pobre cuando baja la luz, suenan. Desde que conectan esa nevera, esa muña no hay que la aguante. O una plancha, porque no hay nada que jale más que una plancha. No, no, la plancha. ¡Quizita, pero ojalá! ¡Sí, sí, sí! ¡Y un blower! ¡Y un blower! Ella pero que se contaran para sacar las tensiones que ella tiene. Sí, entonces, si fue para un abanico, ¿por qué le conectas una nevera? Porque eso es robo. Claro. Termina de amanecer como tú puedas, que los favores no se extienden. El blower. El blower mío. Ajá. ¿Tú tienes blower? Sí. ¿Para qué? Para secar. Pero para secar, no se me lo hace, para secar el hollín. Para el pelo. Él se seca los bigotes. Quítate la gorra, quítate la gorra. El pelo tuyo no coge agua. El obigote que él se pega. Ay, no, Manolo. ¡Ay, no, no, no! A ver, acércaselo, acércaselo. Hazle un suncito. Hazle un sun, hazle un sun. La puya de los vampiros. Tiene la puya de Chiqui Drácula. Manolo. Manolo, no, 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 no. Ay, no. Afuete la cabeza, Manolo. Manolo, tú chupas sangre. Me dijeron que se me conserva más. ¿Cómo se va a qué? Chupas sangre. Manolo tiene la vainita de Chiqui Drácula ahí. Para comer, es mejor. Me dijeron que se me conserva más que las hebras. ¿Cuál es? Ese cadillo lo tiene. Eso cadillo. Cadillo. Que se ve que es más fuerte. Hebra es para que tiene cabello. Eso es más fuerte. Más fuerte. Hazte que recontarte a presión. Mira, bachetazo. Exacto. ¿No es para que le entre el agua con la manguera de los bomberos? La removedora de pintura. Me he cuido, me he cuido. Con espátula que los mueren. Antes de mi cuidado personal. No te dejes acabar tu mota, mi amor. Tranquilo. Chale, dale. Entonces, otra pregunta existencial que solo es de RD. Si aceptaron fiarte, ¿por qué pides queso guda? Wow, sí. ¿Cómo fue? Te pones prendido. Si llamas al colmado y de favor aceptaron fiarte porque tú no tienes crédito. El que llamó va a preguntar, ¿no tiene crédito? No. Si ya el colmadero te dice que sí, ¿por qué pides queso guda? Amor, el queso guda no se fía. El queso gudo es para quien lleva su dinero. Eso es delicatessen. Exacto. Eso es pecaderas frías. No hay que poner precios. Claro, porque ninguna parte del queso amarillo es degustación. Un pote de aceite. Es para el hambre. Es para el hambre. Para el hambre. Sí, mata hambre el queso amarillo. Por ejemplo, otra pregunta existencial que solo es para RD. Y esto es para los padres. Oh, wow. A ti, padre querido. Si de por silla tú sabes que tu hijo es necio, ¿por qué le regala corneta y batería? Dios mío, ¿por qué? ¿No te venden masilla? ¿No te venden témpera? ¿Colores? ¿No te venden colores? ¿Colores? 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 ¿Colores de cabeza que lo concentra? Exacto. Niños que provocan a los payasos como el payaso del video. La madre, la madre del niño, por favor. Véngate la madre del niño. Véngate la madre del niño. Cállelo, por favor. Agárselo, agárselo. Véngate. ¿Por qué no hay ese video? Mientras más el carajito brinque y salta, más distraída es la madre. Sí, sí. La mamá habla fuera. Ella lo aplaude de fuera. El niño azarando. Entonces le ponen unos nombres típicos. Arturito. Arturito rindiendo. Lo Diego, lo Diego que resulta rindiendo. Ay, Diego, Arturito. Y la mamá en TikTok. Y el niño acabando con el cumpleaños. Te lo voy a mandar ahora. Otra pregunta, otra interrogante existencial que solo es de RD. Querida esposa. Niña. Si almorzando risotto en la casa de tu madre, ya todos terminaron y yo voy por la mitad, ¿por qué jalas el tazón y me echa más? Guau. Un asopado que ya le echó tres hongos delante dijo hongos por sí. Y no, y mala esposa que la pregunta te la hace delante de su mamá. Porque no esperas que la doña te lea. ¿Qué te parece Alexa, la cantante? ¿Cómo va a ser Alexa? ¿Pero en qué? ¿En serio, mis amores? ¿Suelve que tú lo sabes? ¿La del enano? ¿La del enano? No, no, no. No, Alexa. La cantante rompa la cabeza. La que vive en Suiza. No lo permita, no lo permita. Que se imparece. No, en nada. En nada. Así como en el carácter. No, porque a veces. Te dijo loca. Te dijo loca. Yo no sé lo que ella canta, pero yo erré un poca vez. Pero tú no lo viste ahora. Ella se ha dedicado ahora a mis amores. ¿Tú no te lo viste? Mis amores. Mira el video aquí de... Del niño. Del niño. Muy contento. Este niño me dijo, un regalo vas a llevar. Un regalo, bien padre. ¿De quién es el niño? ¿A su hijo? ¿O de quién es el niño? A ver, que pase la mamá. Pásale mamá. Pásale. Ya se pasó como cinco veces el niño. Agárralo de la mano mamá. Eso. Estire la mano mamá. Junto con él mamá. Eso. Ahí está. Hay algo así. Entonces, mamá, el hijo es usted, no es de nosotros. Así que cuíden ustedes, ¿no? Porque ya se atravesó como cinco veces el niño. Pero poco le hizo. Ha pasado cinco veces. Mártelo con tato de los payasos para contratarlo. Ya he interrumpido la rutina psicóloga. Maldito carajito el día. Yo sé que yo era payaso. Sí, claro. No. ¿Y cómo te hablabas? Yo era el payaso Serrín. Fiesta de misterio. Y un niño me sacó la borrompa. Fiesta de misterio. y 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 querido dj ahora que abrieron los horarios que volvemos otra vez moderadamente querido dj niño si yo te pido una canción y tú duras 20 minutos para ponérmela y yo le espero pacientemente sin protestar ¿por qué coño me le hablo arriba? ¿por qué coño me le hablo arriba? ¿por qué me le hablo arriba? si ya yo le esperé si me la pusiste en otra y yo tu maldita gana y yo no dije nada ¿por qué me le hablo arriba? escupiendo la canción exacto el duro 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 suelta el maldito tema no le hablo arriba porque no lo va a poder escuchar esta canción es para el nagüero él sabe que para él mi amor hace 20 minutos y el nagüero que anda si quizá con cuidado estamos full de chiste yo tengo un amigo que le pagaba al dj pero para que no lo mencionaba ah pero él no te mencionaba cuando andamos ocultos ¿cuánto te costaba? ¿cuánto te costaba? él no tiene por qué andando oculto no es la felice que escribile la felice que escribile la felice que escribile porque tu entrando por la puerta te dice esaura bienvenida felito por favor no me mienten yo no ando en el campo no porque aquí hay una pero no se ha vencido si hay un avión puede ser otra pregunta a mi también ah ah pues ya está como el guerrero le estaba con todo el que entra la diferencia es que ella le dice a uno y uno se lo goza y uno le dice a uno y uno se lo goza bien hecho oye oye mira él lo apoya mira bien hecho yo nada mas te echo boche a ti a los otros no otra pregunta existencial que te mejore una interrogante querida joven que se te esta enamorando y por ende se te esta visitando tu tienes 10 años viviendo en la misma casa si tu llamas al colmado y es al mismo colmado de siempre y es el mismo procedimiento porque cuando el delivery llega tu no encuentras tu cartera porque si tu vives en la misma casa y es el mismo numero antes de tu llamar saca tu cartera porque pones a uno que apuro ay ahora y esta tampoco deja pasar el delivery para que el se entretenga por lo menos mirando algo exacto le ponen la cadenita ay espérate ay la cartera ay la cartera ay la cartera ay los cuartos y el vamos a volver porque el viene que hay algo y esa es la misma que llama 3 veces yo llamé hace 20 minutos porque no he llegado el delivery cuando llega no hay nada si si entonces hay esta cartera pero yo juro que estaba aquí maldita tu la tienes bajo el colchón oculta tu lo que quieres que yo pague esa cuenta vacía además vacía por ultimo no va otra interrogante que solo es para dominicano el otro peor es nativa de rd ajá querido pasajero de avión ajá si ya estas montado y tu estas viendo que los audífonos son regalados pa que te roban el de al lado como si como si pero el dominicano es el unico que en el vuelo da los audífonos pa que tu escuches la pelicula y son dados en una fundita transparente No, lo siguen dando Te lo regalan Hay una línea aérea que lo regalan Si te lo regalan ¿Para qué tú quieres robarte el telado? Y lo mira a ver si está durmiendo Para llevárselo mi amor Que es regalado ¿Qué tú vas a hacer con eso en tu casa? Y la frisa, la frisa te la llevan No, yo lo audífero si me lo llevaba Pero que te dan a ti Se llevan la frisa Yo vi tres en la casa de este Dicen Copa Es esta que lo regalan Copa lo regalan